Va, cantemos pues El hombre, el hombre, el hombre Me ha logrado aquí a todos, tú eres una voz que me habla y me dice que no te crees Viviendo y creyendo en ti Por eso me sigo Jesús y no me perdaré Es la luz de la melodía que me hace cantar Es la luz de la melodía que me lleva a amar Pero te adoro de ti Por eso me sigo Jesús y no te crees No es el amor No es el amor Ya requiere la mano No es el amor Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Sin igualdad camino a la vida Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Sin igualdad camino a la vida Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser Tú eres el río y agua vida que perluye mi ser